Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. Fue uno de los planteos que se realizó, la preocupación por la situación que está viendo no solamente el trébol, sino el departamento San Martín. Pero bueno, se ha informado que en el día lunes ha asumido el nuevo jefe regional y el subjefe. Así que nosotros estamos a la expectativa o a la espera de que se nos informe quién va a ser el nuevo comisario del trébol. Lo cual creemos que es fundamental para una ciudad como el trébol. Porque ya sabemos la situación en que está, la situación de inseguridad que hay en la ciudad. Así que es una gran preocupación. Y bueno, se va a esperar 15 días. La comisión de seguridad se invita al jefe regional y esperemos que ya para dentro de dos semanas ya podamos tener, tengamos un comisario en la ciudad del trébol. Y en el caso que no, hacer el cuestionamiento al jefe regional porque no contamos con ese cargo. En materia de seguridad hoy es prioridad tener un comisario, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, nosotros dentro de lo que es la comisión de seguridad hay varias prioridades, pero fundamentalmente ahora como se dio esta situación, esta coyuntura de no tener comisario, la prioridad es tener el comisario y a su vez después también hacer una solicitud que ya se había realizado para que se nutra de más personal la comisaria local. Carlos, siendo del Frente Progresista Cívico y Social, digamos de alguna manera de la misma línea que el gobierno, y teniendo en cuenta que el trébol hace rato que no tiene comisario, tuvo algún subcomisario que estuvo algún tiempo que fue Barreto, pero en realidad hace rato que desde la ida de Aguirre que no tiene comisario, ¿han podido charlar con algún ministerio que sea pertinente en cuanto a lo que tiene que ver con este tema a nivel provincia, a nivel político? No, en lo personal no, en lo personal no, yo sé que hubo concejales que sí se han acercado, también es una realidad que Barreto ya tenía el cargo de comisario, en este último tiempo ya tenía el cargo de comisario, es más su comisario está la chica esta que está en la actualidad ahora al cargo de la comisaría, pero nosotros el planteo lo realizó otro concejal y estuvimos a la espera de eso, creo que también el Ejecutivo había presentado un pedido, así que bueno, ahora estamos a la espera de que se pueda cumplir con el cargo. ¿Hay otras ciudades en el departamento de San Martín con la misma suerte? Tengo entendido que no, tengo entendido que no, que el único que estaría sin comisario en la actualidad sería el trébol.